¡Le ha pegado! ¡Gol! ¡Le siguen sumando! ¡Increíble! ¡Lo están ganando cerca del final! Gran jugada con un final inmejorable. No es de extrañar. ¡Le pega como los dioses! ¡Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota! ¡Vaya gol! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Ya se... ...¡Uo! ¡Señor! ¡Weñador! ¡A la vuelta! ¡Woohoo! ¡No te pierdas! ¡Han! ¡Vamos a ver el mundo! ¡Señor! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suspera! Gracias por ver el video.